En el 1540, el solsticio exacto fue el 11 de diciembre. Ahora, el solsticio, hay siempre un más menos, porque esta cuestión no es como un reloj, pero lo interesante es que el 13 de diciembre, fecha gregoriana, está siendo la luna llena detrás del San Ramón. Fue el lunisticio en esa fecha. Entonces probablemente se conjugaron dos cosas. La luna saliendo con una luna llena detrás del San Ramón, digamos, al norte del San Ramón, el lunisticio, y además la salida del sol del solsticio verano, que yo creo que además como que fomentaba más este asunto. Me da la sensación que Pedro Dalí era muy mariano, digamos. Entiendo que hay una virgen acá que trajo él acá. Y siempre tenía la impresión que era... O sea, yo, por lo que leía en algunas partes, esta imagen de la luna con la mujer y la virgen, tiene toda una simbología. Es decir, yo me atravesaría el estudio. ¿A qué hora salía la luna llena? Ese día salió como a las 7 de la tarde. Ya, y el sol se estaba poniendo. No, no, probablemente, pero es en los días. Sí, es que justamente Sarmiento Gamboa llega a dar, en ese momento, con los dos báculos, llega a la latitud, el día en que se pone el sol a medida que sale la luna, o el día en que se pone la luna a medida que sale el sol. Eso es interesante. Ahí vamos a mirar. De un segundito, doctor. ¿Es la salida de la luna? Sí, lo vamos a ver en la fecha. Me va a costar un poquito hacerlo acá, así que... ¿Está la fecha de la luna de Goliana? No, la ponen Goliana. La ponen Goliana. Ahora, mira, el tema del solsticio, las fechas no son tan relevantes porque, porque en el momento del solsticio, el sol se mueve una décima de minutos de año. Sí. Por lo tanto, entre un día y otro, prácticamente, el año es denso. Por eso se llama solsticio, porque se detiene durante aproximadamente 10 días. Pero interesante, justo el día 3, el día de la vida, el día de Santa Lucía, se está levantando la luna al norte del Santamón. Ah, en su fin, en su fin. Eso es lo que ahora me parece. Solo para cortarlo, vamos a sacarle la... ¿La tierra? Sí, eso es bajo la constelación que nacimos. Fue más tarde. ¿A qué hora dices que fue? No sé, me pareció que como la cita de la tarde. ¿Cita de la tarde? Pero está levantándose ese día, el 13 de diciembre aparece en los... Bueno, este ejercicio que estoy haciendo acá, hay que hacerlo, que justamente con Patricio no lo voy a alcanzar a hacer ahora, me hubiera gustado grabárselo. Pero se puede, hoy día, con la tecnología que hay, ver cómo estaba el cielo, en ese mismo instante, el día y a la hora, precisamente. Hace 10.000 años, 10.000 años. Exactamente. Esa es la gracia de la tecnología que hay actualmente. Exactamente. Y por eso es que podemos hacer cosas que antes eran impensables en un sueño. Claro. ¿Alguna otra pregunta? Claro. ¿Cuántos aproximadamente de estos lugares para medir hora, tiempo o cualquier tipo de medida existen aproximadamente? Bueno, tiene por lo menos Machu Picchu, que tenían el ticuatano para medir los equinoccios y tienen la salida del solsticio también, que no lo mostré, pero tiene una broca. Está diciendo de acá, Marcos, que tenemos otro más, yo creo que está lleno. Stonehenge, Newgreens, hay un montón. Otra cosa que hemos encontrado que hemos estado discutiendo a raíz de tu trabajo, se lo mandé a Ricardo Moyano porque él también tiene observaciones súper interesantes que aportar a lo que estamos haciendo. Lo que hemos encontrado en muchos sitios es que no hay un sitio de observación, son varios sitios de observación para hacer correcciones. Lo mismo que en un observatorio astronómico moderno, uno no encuentra un instrumento único. Hay telescopios cenitales, hay telescopios horizontales, hay telescopios para ir haciendo correcciones. Entonces, si uno encuentra un sitio arqueoastronómico, está con varios otros pequeños sitios o grandes sitios asociados para hacer correcciones. Bueno, eso dice que tenemos muchísimo trabajo para adelante. Yo les mostré la mitad de la charla, no expliqué la alineación, eso está la mitad y algo más, no expliqué tampoco el tamaño de la ciudad que supuestamente lo vamos a tratar de ver con el doctor, vamos a tratar de ver una segunda parte de esta misma charla. Así que quiero darle a todos las gracias más grandes por haber venido, particularmente a los gobernadores González, que están allá atrás, a mi mamá, a mis niños, a mi señora Caterina, que me ha apoyado todo este tiempo, está dedicado al trabajo a ellos y espero verlo en la segunda parte de este mismo trabajo. Muchas gracias. aplausos, no le rogaría que se anotan a tu nombre y alguna dirección.